Buenas noches queridos espectadores, bienvenidos a un partido más, en el estadio ya está todo preparado y deseo que en vuestras caras también, González y el Menda, hemos conseguido que Aspor nos haya contratado un día más como comentaristas, madre mía como me gusta a mi la pompa y circunstancias del fútbol de selecciones, aunque el partido sea misterioso, espero que tengamos un encuentro entretenido, el fútbol Manolo es la salsa de la vida, por eso nos gusta tanto, así que vamos allá. Atención porque estos son los 11 elegidos para representar a Portugal hoy. Aquí vemos que este equipo va a salir con un 4-3-3 con dos extremos acompañando al puntao y parece que apuestan por jugar al ataque Manolo, me alegro. Y el otro equipo formará, sí. Será Llori quien empiece bajo palos. Kimpembe formará en defensa con Rafael Varane. Bokba hará de la suya junto en Golocanté por delante de la Saga. En ataque la referencia será el galo Monsieur Benzema. El reloj se pone en marcha. La defensa está perdida. Pueden tomar ventaja. Ha caído el primer chicharro. Qué manera de madrugar. Ni 15 minutos llevamos. Y ya hay un gol en el electrónico. ¡No! Aquí tenemos de nuevo el gol. ¡Qué bien ha superado al defensor! ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente. Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso. Luego ha encarado al portero y ¡pumba! ¡Inaugura el marcador con este 1-0! ¡Mbappé! ¡Mbappé con espacio para liarla! Se mete para adentro. ¡Qué parado! ¡Ravión! ¡Gritma! Nos están ofreciendo un recital de fútbol. Interviene López, pero esto sigue. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Está haciendo daño arriba con la presión. ¡Espectacular parada del guardameta que evita las tablas en el marcador y mantiene a los suyos con un gol de ventaja! ¡Avanza Métrica cerca la portería rival! ¡A ver cómo termina esto! ¡Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco! ¡Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto! Movió la en marcha y volvemos a ver este gol. El pase es una delicia, la verdad. La defensa no estaba tan atenta como debía y el rival lo ha aprovechado para marcar. Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado. Lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad. Segundo gol del partido y segundo... ¡Balón para el contrario! Canté busca ya hacer daño con el cuero. Yo creía que iba adentro, pero se marcha desviado. ¡Qué cerquita estado de recortar distancias! ¡Balón para el contrario! Cristiano Ronaldo ¡Buen pase filtrado! ¡Ese pase a la espalda puede llevar peligro! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Gol, gol, gol! ¡Este va de tres en tres! ¡Madre mía! No sé qué habrá desayunado hoy, pero lo enchufa todo. Aquí vemos el tanto repetido. ¡Qué balón al espacio, por Dios! ¿Qué me dices de eso, Paquito? ¡Ese jugador es muy, muy inteligente! Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso. Luego ha encarado al portero y ¡pumba! ¡Dios mío de mi vida! Todavía en la primera... Lleva el instinto goleador en las venas. La primera parte hasta ahora está siendo un poquito tostón, un poquito aburrida. Estamos viendo muchos goles, pero yo esperaba más igualdad entre estas dos selecciones. Solo es un amistoso, Manolo, pero por vergüenza deberían hacerlo mejor en el segundo tiempo. ¡Pueden tomar ventaja! ¡Ha caído el primer chicharro! ¡Qué manera de madrugar! ¡Ni 15 minutos llevamos! Y ya hay un gol en el electrónico. ¡Avanza Metruz, acerca la portería, arriba! Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco. ¡Hombre, la remonta! ¡Buen pase filtrado! ¡Ese pase a la espalda puede llevar peligro! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Gol, gol, gol! ¡Este va de tres en tres! El balón ya está en movimiento, Francia con la pelota. La defensa no estuvo atenta. Benzema las clavas de ahí. Muy bien el portero, haciendo su trabajo. Un poquito del bicho, hablemos de Cristiano. ¿Cómo lo están viendo, Paco? Hoy está tocado por una varita, Manolo. Las enchufa todas. Ya lleva tres. Y ojo que este es un bestia. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¿En qué estaba pensando? Ese tremendo error del guardameta le ha costado muy caro No me lo explico, es algo completamente ridículo Se ha hecho un lío y ha regalado un gol Increíble jugada, balón parado y mejor definición Paco Llega el cuarto gol y aquí está todo el pescado vendido Ataca Griezmann y compañía Benzema, se ha colado Gol, 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 gol Y reducen distancias Pero entre perder por más o por menos Hay un mundo Paco Desde luego Manolo, vamos a ver qué pasa Moriola en marcha y volvemos a ver este gol El pase es una delicia la verdad La defensa no estaba tan atenta como debía Y el rival lo aprovechaba para marcar Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado Lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad Esto está a 4-1 y volvemos a atacar de centro Andrés Silva Joao Félix La para pero sigue la jugada Y protege bien el balón Menudo pase tan malo Menudo hueco le han dejado en la banda Esa la suele meter Griezmann Ataja López pero no atrapa Otra parada el guardameta despejado Y será saque de esquina Puede irse al vestuario sabiendo que ha cumplido Perfectamente con lo que le pedía su técnico Ha habido demasiada diferencia entre ambos La selección portuguesa pone cerca a la portería rival Acción de calidad de Llorín Y el asistente levanta el brazo Fíjate que yo no las tenía todas conmigo en directo Pero sin duda el Iniera ha acertado al anular Una jugada que tenía veneno Pues nada Antoñito ya nos quedamos bien informados Siga sin fenómeno Como esconde la pelota Ese balón es claramente del arquero Termina el partido con victoria local Y sus protagonistas celebrándolo por todo lo alto Han ganado con holgura No parece que les haya costado demasiado superar a sus rivales en este encuentro Buen pase filtrado Ese pase a la espalda puede llevar peligro Cristiano Ronaldo Gol, gol, gol Este va de tres en tres Muy bien el portero haciendo su trabajo Hoy está tocado por una varita Manolo Las enchufa todas Ya lleva tres Y ojo que este es un bestia Gol, 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 gol Benzebada Se ha colado ¡Bol, gol, 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 gol! Y reducen distancias Otra parada el guardameta despejado Y será saque de esquina Puede irse al vestuario sabiendo que ha cumplido